Mira, mira Julio, son como seis tendencias las que tenemos hoy día. No solamente lunes final yo me llamo dos, sino que Jinsop es tendencia, Ricardo Montaner es tendencia, Douglas Bastidas es tendencia, y ahora tiene que ser tendencia Julio Iglesias, ¿ah? Ah, vamos, tuiteé con el hashtag Julio Iglesias. Esta es una fotito con todos nuestros participantes, así que le vamos a dar a pelos el teléfono para que ella la suba a nuestra cuenta Twitter, arroba, yo me llamo ese, y en Facebook yo me llamo Ecuador5533, con el nombre Julio. Bueno, yo quisiera agradecer a todos los choferes del Ecuador, y a todos los gremios del volante, porque este es su representante, que es mejor que yo para poder manejar ese vehículo. Así que denme su voto, un abrazo y un beso para todos ustedes. Beto Macías, el presidente de los transportistas, me dijo que quería que usted esté en la Convención Nacional. Ahí estamos, Beto, un abrazo para usted, para toda su familia también. Bueno, váyase a su posición, y ahora se viene al escenario ya nuestro participante. Los dejo con Julio Iglesias. Yo me llamo, 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 Julio Iglesias. Bajando la ladera por el camino viene bailando Arrasa en la sandal, a tu albuareda, va levantando, moviendo la pintura, las caderas, como ninguna. Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra. Tiene cosas de india, bonita, esclare de esa tierra. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Arrasa en la sandalia, que lo ven tu locura. Tú baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. De la noche es una niña que va pasando, que va creciendo. La música no para, sigue bailando, se va entendiendo El sudor de su cuerpo pone brillo en su piel, también La blusa colorada, la madrugada y esta morena Tiene cosas en blanca, tiene cosas en negra Tiene cosas en india, bonita mezcla que da la tierra Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Moviendo la escanera, moviendo la cintura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Arrasa las sandalias, llévame en tu locura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Moviendo la escanera, moviendo la cintura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Arrasa las sandalias, llévame en tu locura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna 5-5-3-3 Con el nombre Julio Ay, qué bonito, pues nos escuchemos a nuestro jurado Ay, buenas noches Julio, la verdad, bueno, lo veníamos diciendo hace tiempo Mejor dicho, desde las primeras jornadas que este programa iba a ser muy difícil Porque el nivel es muy alto Hoy ha quedado demostrado, lo estábamos leyendo ahora en las redes sociales La gente en realidad está muy impresionada con lo que tenemos esta noche aquí Y tú no has sido la excepción, tú has hecho una presentación fantástica Creo que ha sido, sin temor a equivocarme, una de tus mejores presentaciones a quien yo me llamo Cada día te pareces más, cada día tu voz se parece más Físicamente te está pareciendo todavía más el desplante Ya te sientes el hombre más apuesto y bello del universo Así que te felicito, gran presentación una vez Gracias Sones, mírate que te guardaste los mocacines para esta presentación Muy bien Tú te has puesto un reto bien grande, imitar a Julio Iglesias Y te has ido superando impresionantemente, la verdad Has sido muy obediente, has mejorado el acento Has visto todos los videos, te sabes todos los ademanes Todos esos gestos que tiene Julio Iglesias Tanto vocales como físicos El cerrar la boca, el mover los ojos En fin, hay muchísimas cosas que tiene Julio Iglesias Y tú lo has venido estudiando al personaje Cada vez te pareces más Además argumentaste algo que realmente es cierto ¿Quién mejor que tú para llevarse ese camión? ¿Qué tal Julio? Buenas noches Me encantó que cantes esta canción Y que la bailes como él la baile en el video Te has fijado en cada detalle Y tu voz cada vez más parecida a la del original Yo solo puedo felicitarte, ya mis compañeros te han dicho todo Mucha suerte esta noche Gracias 5533 con el nombre Julio Lo despedimos a nuestro Julio Iglesias Hablemos de hombres elegantes Y es que Bugatti en Ecuador desde hace 20 años Ha vestido a artistas nacionales e internacionales Y como te dije a los hombres más elegantes de nuestro país Bugatti es representante de las líneas más importantes de Italia Y por supuesto de Europa En Quito lo encuentras en la González Suárez Y en Guayaquil en el Hilton Colón Bienvenido, bello, hermoso, guapo Oígame, al Douglas se le cayó la guitarra y estamos buscando a alguien con plata para que le compre otro Yo se la puedo comprar Muy bien, arreglado, tranquilo Ese meme ya ni se preocupe porque ya tenemos quien financie ¿Cómo se siente Julio en este lunes de la semana final? Muy feliz, muy feliz, de verdad Le doy gracias a Dios, al jugado, a todos los maestros Que estoy aquí entre los 10 grandes del país Me siento muy orgulloso Y le doy gracias también al Machala entero A todo el gremio de los choferes Y también un saludo especial para Ramiro Soto, gracias Bueno, si tú quieres que Julio Iglesias permanezca en competencia Envía al 5533 el nombre Julio Y en la aplicación haz clic sobre la foto del maestro Julio Iglesias De nuestro maestro 5533 con el nombre Joe Comienza a votar desde ahora Uno, dos, cien, veinte, mil, seis mil mensajes, ¿no? Lo que el Ecuador quiera, un solo para el Ecuador Para todos los salieros del Ecuador Costa, Sierra, Oriente, región A los colombianos que están gozando con la música del Joe Para todos ellos va también A los rumberos A todos ellos, en especial al templadito Pilas, que él o los que tengan menor votación se van Así que si usted quiere tener salsa esta semana 5533 con el nombre Joe ¿Qué canción va a cantar? En Barranquilla me quedo ¡Ay, ay, ay! Vamos a bailar salsa, por favor, váyase, Joe 5533 con el nombre Joe Con ustedes ¡Joe, al rollo!